La roya que afectó los cultivos del café seguirá siendo una amenaza. El viernes anterior se publicó en la Gaceta el decreto de emergencia que destina mil millones de colones para combatir esta situación, pero para algunas instituciones esto no sería suficiente. Las instituciones del Estado pues nada podrían hacer y nada podrían lograr y el país nos veríamos muy perjudicados si el productor mismo no cumple. Porque tenemos unos agricultores que saben de la actividad, de que hay muchas prácticas de control de enfermedades del café, pero incluyendo la roya, que las conocen. En el país se cuentan 95 mil hectáreas con siembras de café, un 10% representan pérdida total y 30% está en peligro. Pero la afectación podría ser mayor. Se habla de una reducción de la cosecha de un 50%, que es posible un 50% para la cosecha 2013-2014. Entonces esa reducción del 50% tiene un impacto directo sobre 55 mil familias de pequeños productores y la mano de obra principalmente es familiar, aunque sabemos que en las áreas un poco más grandes pues sí vienen las personas que vienen a la cosecha, no son de la familia. ¿Y al consumidor nacional le perjudicaría en algo? Está muy garantizado, muy regulado el consumo local. Entonces primero se logra abastecer el mercado local y después se define la exportación, la cuota de exportación. No se prevé que haya una modificación de los precios internos, pero sí una reducción importante en el volumen de exportación y por lo tanto en el ingreso de divisas. La alerta de emergencia por la arroya se mantendrá vigente durante dos años más.